En medio del fulgor de Luis Miguel la serie, Diego Boneta está en Madrid, ahí ha compartido lo bien que se le está pasando y gracias a la actriz Nathalie Posa de Julieta y la Cátedra del Mar, Boneta conoció, cenó y conversó con uno de los grandes del cine español, Pedro Almodóvar. En la primera imagen Diego y Pedro aparecen rodeados de un numeroso grupo de amigos, el ganador del Oscar luce bastante alegre. En una segunda imagen el mexicano comparte una selfie con Nathalie, Pedro y otra invitada, sin duda este tipo de relaciones públicas lo podrían convertir en un nuevo chico Almodóvar, pero la razón por la que el mexicano está en esas tierras es el inicio de su nuevo proyecto de envergadura hollywoodense. Aquí listos para darle besos y saludos, venga.